Muy buenas a todos, soy Cibercoin y estamos aquí en mi zona de juego para presentaros una caja que me he comprado recientemente. Bueno, voy a hacer un poco la review y a ver qué tal me ha parecido. Y a ver, Asin es la caja, es una Cooler Master S-I-C-M Storm Striker, ¿vale? Es muy grande, muy ancha sobre todo también. Y bueno, voy a poner mi caja antigua, mi caja mierda, la que tenía. Un segundo, vale, que se me enreda, vale. Esta es mi caja antigua y la que veis ahí al fondo pues es la nueva. Es un palmo más alta, unos 20 centímetros y mucho más ancha también y incluye un montón de filtros antipolvo, ventiladores, etc. Voy a quitar esto. Os voy a presentar, bueno, joder, con lo presentar, un segundo. Voy a enseñaros cómo es por fuera. Primero teo. Bueno, para empezar, empezaremos por Edufrontal. Aquí hay un montón de vallas. Y bueno, lo primero que vemos es este botón enorme de la leche condensada. Y bueno, es el botón de power, básicamente. Hay tres luces así y un botón al medio. Esto sirve para encender básicamente las luces y es tope viciante. Luego, aquí, no sé si luego lo llegáis a ver, es un más. Hay un menos y un más. Y sirve para, ahora está al mínimo, veis la luz encendida aquí. Uy, mi tripa. La luz encendida, un poco apagada. Vale, le voy a dar al más. Ahora los ventiladores tienen un poco más de potencia. Le voy a dar a más. Ahora están dos, pero poco apagados. Tienen un poquitito más de potencia. Ahora más encendidos. Tienen ahora los ventiladores más potencia. Ahora los tres. Tienen los ventiladores más potencia que antes. Y ahora los ventiladores están al máximo. Vale, no sé si se escucha. Vale, en teoría se tendría que escuchar, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos dos USB 3.0. Dos de 2.0. Los jack. Bueno, aquí el micro. Y bueno, de toda la vida. Las lucecitas de power y del disco duro. Y el reset. Bueno, le he puesto las pegatinas. Coño, la puerta, tío. Las pegatinas de Intel i5 y la de Gigabyte. ¿Vale? Y bueno, así. Como ya habéis visto antes, aquí hay un ventilador. Y aquí hay otro, ¿vale? Los dos en principio venían aquí. Oye, espera, voy a coger la cámara bien. Los dos en principio venían aquí, pero lo he cambiado, ¿vale? Para que este meta aire. Este mete aire por aquí. Enfrían a los dos discos duros. Y salen por aquí al aire. Sale por aquí. Vale. Ahora os enseñaré el ordenador por dentro. A ver qué tal ha quedado. Bueno, aquí se ve por fuera. Tiene un gran cristal. No sé si es metacrilato. No sé. Pero es muy transparente. No sé. Es muy nítido. Y bueno, ahora veremos cómo es por dentro. Bueno, pues así es por dentro. Voy a encender la luz. Vale, perfecto. Ya veis que la distribución de cables es mucho mejor. Están muy escondidos. Ya casi... Como tiene una falsa trasera, que es muy ancha por cierto. En la anterior caja tenía también una falsa trasera, pero era muy pequeña. Entonces los cables estaban tan ahí presionados que incluso la tapa lateral del otro lado, ¿vale? Estaba como salida, ¿no? Y aquí, pues veis que está perfecto, todo limpio. Hay filtros antipolvo aquí abajo. No sé si ahora se ve. Este ventilador es de la otra caja. ¿Vale? Es de... De antigua. Este ventilador, que ahora sí... A ver un segundo. Le diera a la luz. ¿Lo veis? Con los LEDs. ¿Qué más? Aquí la gráfica. Con los ventiladores y tal. Todo muy limpio. Ya os digo, este enfría los discos duros. No sé si se llega a ver el disco duro grande. El pequeño está abajo. Que es una SSD. Y está todo... Es que los cables están súper limpios comparado con el otro ordenador. Aquí los cables de la fuente de alimentación, que por cierto es modular, que no lo dije en el otro vídeo. Bueno, semi modular, porque los modulares 100%, que ahora tampoco me sale el nombre. Los modulares buenos, ¿vale? Bueno, bueno, totales. Entonces, directamente ya no tienen esto de aquí. Directamente lo enchufas aquí. Hay miles de pines como estos. ¿Vale? Entonces, si estoy... La linterna es el móvil, ¿vale? Entonces, vienen todos con pines de estos y no viene ya con todo esto de aquí, ¿vale? Sí, es una fuente de alimentación bastante grande y mucha potencia de 850, no sé qué. Y tiene el 80 plus gold, no sé qué. En fin. ¿Qué os quería decir? Bueno, esto. Arriba hay un ventilador bastante grande. Y todo con filtro. Si os fijáis, ahí hay otro filtro. ¿Vale? Debajo de la fuente de alimentación hay otro filtro. Aquí hay otro filtro. Esto, lo de delante, también tiene un filtro por dentro y es muy fácil de quitar. O sea... Espera, que me levanto. ¡Ay! Vale. Voy a apagar la luz. A ver, un segundo, que desbloqueo el móvil. Ay, solo que no tiene una luz. Vale, espera un segundo. Es muy fácil de quitar. Simplemente lo coges así y ¡wala! Y veis ahí dentro que hay como un filtro. No sé si se llega a ver. Diría que sí, ¿no? Bueno, en teoría se tendría que ver. Y para poner, pues directamente... Es como un clip. Gigante. ¡Ay! ¿Vale? Ha hecho el clac. Espera, creo que no. Ahora sí, ¿vale? No es una pieza que se quite... No... ¡Eh! Un segundo. Que cojo bien la cámara. No es una pieza que se quite... Así que con un golpe, ¿vale? Así que tranquilos. Aquí tendría que haber la disquetera... Bueno, eh... Para las tarjetas. Pero no me llegaba el cable. Así que tendré que comprar. O... Ingeniármelas. Y... A ver... Nada más. Ah, sí. Una cosa que me olvidaba. Eh... A ver, voy a dejar esto aquí. Esto de aquí mola un huevo porque aquí dentro puedes guardar una caja, ¿vale? Una caja que... Que puedes poner cosas. A las plan parties y cosas. Eh... Y la gente no lo sabe porque queda todo camuflado. Esto es la chapa, ¿vale? Es de metal. Y... Y es que mola un huevo, ¿vale? Esta caja es muy sólida, muy... Voy a volver a colocarlo. Opa, vale. Espera un segundo que no he hecho el clack. No he hecho el clack. Ahora, ¿vale? Es muy sólido. Eh... Gonzo de BenchmarkHardware.com Decía que era muy plasticosa pero el único plástico que tiene es... Eh... Bueno, el frontal. Estas piezas laterales, ¿vale? Y... Eh... De esta línea de aquí para arriba, ¿vale? Eh... Bueno, el chasis es todo de metal y pesa un montón. Pero un montón. Pesa 13 kilos la torre... Sola. O sea, sin montar nada. Adentro. Pesa 13 kilos. Hay aquí una cosa que me olvidaba. Va a poner un SSD o un disco duro pequeño de portátil, ¿vale? Pues lo metes directamente aquí. Eh... Pues no es nada plasticosa, ¿vale? Es bastante dura. Tiene aquí una asa con... Esto... Para poder agarrarla sin que te hagas daño. Es de goma, ¿vale? Es... O sea, dentro hay metal pero lo que agarras de fuera es goma. Muy cómodo. Y aquí detrás hay otra para cogerlo así. Muy cómodo todo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pues nada. Eh... La parte de arriba es plástico pero es un plástico duro. ¿Vale? Un plástico duro, ¿vale? Bastante duro. Ya se nota cuando le das un golpe que suena... Que es... O sea, lo coges y la torre es muy sólida, ¿vale? Eh... Y nada más. Tiene filtros por todas partes. Así que... Te puedes olvidar de limpiar el ordenador por dentro. Ya que... Te viene súper, súper bien... Con filtros. Te vienen filtros arriba, incluso arriba que saca aire. Pues también hay un filtro que es muy mega necesario. La verdad es que el filtro de arriba no es nada necesario. Pero cuando el ordenador está apagado así no evitas que se meta mierda. Y aparte de que va... También el filtro bien, ¿vale? O sea... Perfecto. Contras, pues, ni uno. Eh... Diría que el peso, ¿vale? Porque el peso es enorme. O sea, es inmenso. Tú agarras esto... O sea, ahora mismo que el ordenador está montado... Pesa un montón. O sea, no puedes levantarlo con un brazo. Es... Pesa un montón. Ah, y aquí me he descuidado que hay una ranura, ¿vale? Para poner directamente un... Un PC... Bueno, un... Una ranura de estas para poner, yo que sé... Un controlador de velocidades aquí. Igual lo que metes aquí, pero aquí. Y ya está, o sea... Ya he dicho todo. Aquí la... La gráfica... Que por cierto, enfría. Porque por aquí dentro mete aire. Y por aquí otra vez mete aire. O sea, se acumula un aire... Un aire por aquí. Y mantiene la gráfica fresquita. Y los ventiladores también fresquitos. Ah, y los discos duros también fresquitos. La ran fresquita. Todo fresquito. Y ya está. O sea... Perfecto. Me ha encantado esta torre. La recomiendo, ¿vale? La recomiendo bastante. También hay que decir que es bastante alta. Antigua. Que no sé qué haré con ella, la verdad. Y aquí está la caja, ¿vale? O sea, me llega por la cintura la caja. La caja es inmensa. No sé si voy a hacer una casita para el perro, pero... Eso que te aburres por una tarde y dices... Que coño, me voy a hacer una casita al perro con los cartones. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y... Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!